¿Cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Ya listos para nuestra práctica, para dormir profundamente? Recuerden siempre el yoga nos ayuda a relajarnos, calmar la respiración, calmar la mente y sin duda tener un sueño reparador. Vamos a comenzar con los pies bien enraizados hacia el piso, si podemos dedos abiertos, palmas al frente, entra, danza en la postura de la montaña y cerramos los ojos para empezar a conectar con nosotros aquí y ahora. Empezar a ser conscientes de nuestro cuerpo, respiración, pensamientos, emociones aquí y ahora. Vamos a sentir el peso de nuestro cuerpo a través de la planta de los pies hacia la madre tierra, dándonos estabilidad en este mundo terrenal, en este mundo material y recorremos las piernas hacia arriba, están firmes como los pilares que sostienen todo nuestro cuerpo, abdomen trabajando ligeramente, protegiendo columna, dando estabilidad a la postura. Hombros están relajados, pero brazos activos, abriendo dedos, relajamos cuello, relajamos entrecejo, soltando la presión en la frente, relajamos párpados, visualizando los pesados, pesados y relajamos mandíbulas, soltando la presión en los dientes. Vamos a empezar a observar nuestra respiración, pero primero tal cual entra y sale el aire a través de las fosas nasales sin forzarla a ningún pranayama, a ninguna técnica de respiración. Para entender cómo estamos en este momento, la respiración está conectada con las emociones. Si es acelerada, quizá hay ansiedad, estrés. Si es pesada, que nos cueste trabajo respirar. Quizá hay preocupación, enojo. Si es pausada, hoy estamos más tranquilos. Observamos esto por un momento. Y comenzamos ahora sí con Uyai Pranayama, respiración victoriosa, respiración oceánica, cerrando, abriendo el epiglotis, la parte posterior de la garganta. Inhalamos, como imitando cuando suben las olas del mar. Exhalamos, estrella en contra la arena. Que realmente se escuche la respiración. Continuando con esta respiración, llevamos nuestra atención hacia la coronilla y visualizamos un rayo color violeta que sale de la coronilla y se expande hacia el universo, hacia el cosmos. Dándonos estabilidad en nuestro mundo del cuerpo sutil, del cuerpo energético, los chagas. Entonces, tenemos un equilibrio de los pies hacia la tierra, hasta la coronilla hacia el universo, alargando la columna. Y con este equilibrio, llevamos las manos en posición de oración, al centro del pecho, cerca del corazón. Y en este momento vamos a pensar en una intención a la cual le queremos dedicar el esfuerzo de la práctica de hoy. Una intención puede ser algo que queremos lograr, alguna meta, objetivo, algún buen deseo o sanación que tengamos para algún ser querido, varios seres queridos o para nosotros mismos, otro ser querido. Pensamos en este momento en la intención. Siempre es importante pensar en una intención a la cual dedicar el esfuerzo para ponerle más corazón a nuestra práctica. Y podemos aplicar esta buena costumbre en cualquier actividad que hagamos en la vida diaria. Vamos a ver que le vamos a poner más ganas, más corazón. Y suave abrimos los ojos y vamos con saludos al sol, con pausas poco a poco más dinámicos, siempre escuchando a nuestro cuerpo para no lastimarnos. Nos comenzamos, inhalamos, subimos brazos, extendemos como si quisiéramos alcanzar el cielo despertando la columna, en una exhalación frente hacia las rodillas y ahí soltamos un momento. Observen también que dejan caer la cabeza. Estamos tanto tiempo en la computadora que hacemos esto. Mantenemos la cabeza arriba y ahí se está tensando el cuello. Entonces suelten cabeza, relajen, incluso cierren los ojos. Con ojos cerrados podemos ver más que con ojos abiertos, sobre todo tratándose de un trabajo de introspección. Entonces ojos cerrados, brazos relajados, tronco cae por su propio peso, hombros relajados, cabeza cae por su propio peso. Y observen cómo regresa la sangre hacia la cabeza. Las posturas de inversión como esta despejan la mente, relajan el cuerpo, reducen el estrés y ansiedad. Dos respiraciones más aquí. Inhalamos, espalda derechita viendo al frente, manos en piso o en piernas. Exhalamos, manos al piso, caminamos hacia atrás, rodillas al piso y deslizamos hacia cobra. Y ahí mantenemos. Si hay problemas en la espalda baja, flexionamos un poquito, codos hacia atrás, de otra manera alargamos. Si no hay problemas en cervicales, cabeza hacia arriba, ojos un poquito más hacia arriba. De otra manera que la cabeza va de frente, pero eso sí separando muy bien las orejas de los hombros, mantenemos respirando por la nariz, pensando los beneficios de la postura. Cobra fortalece la espalda, contribuye a una columna erguida. La presión que sentimos en el pecho ayuda al correcto funcionamiento del corazón y ayuda a eliminar grasa del cuello. Tres respiraciones más aquí. En una exhalación vamos hacia atrás, metemos dedos de los pies y subimos a Adho Mukha. Y ahí mantenemos perro mirando hacia abajo, otra postura de inversión, rodillas un poquito flexionadas aunque se separen talones del piso, pero para poder llevar peso de la pelvis hacia atrás. De esa manera repartimos bien el esfuerzo de la postura en todo el cuerpo. A la siguiente inhalación caminamos varios pasos o uno solo, derecha al frente, izquierda, extendiendo tronco. Exhalamos frente, rodillas, inhalamos, subimos completamente, exhalamos, cerramos, vamos más dinámico. Inhalamos, subimos, espalda un poquito hacia atrás si queremos. Exhalamos frente, rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos, chaturanga o rodillas piso, cada quien decide. Inhalamos, urdha mukha o cobra. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos, ahora primero pierna izquierda para trabajar coordinaciones diferentes, derecha extendiendo tronco. Exhalamos, frente rodillas. Inhalamos, subimos, espalda. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos. Exhalamos, frente rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos o brincamos, chaturanga o rodillas piso. Inhalamos, urdha mukha o cobra. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos, suave, extendiendo tronco. Exhalamos, frente rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Inhalamos, subimos, coordinando respiración con movimiento. Exhalamos, frente rodillas, movimientos conscientes, no mecánicos. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos o brincamos, chaturanga. Inhalamos, urdha mukha. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos, suave, extendiendo tronco. Exhalamos, frente rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Último, superconsciente. Inhalamos, subimos. Exhalamos, frente rodillas. Inhalamos, tronco a la mitad. Exhalamos, caminamos o brincamos, chaturanga. Inhalamos, urdha mukha. Exhalamos, adho mukha. Inhalamos, caminamos o brincamos, suave, extendiendo tronco. Exhalamos, frente rodillas. Inhalamos, subimos. Exhalamos, cerramos. Cerramos los ojos. Inhalamos. Exhalamos, observen. Ya entró en calor y cuerpo inmediatamente. Yoga genera energía, incluso guarda una reserva para cuando la necesitemos más adelante. Se acelera un poquito la respiración, el ritmo cardíaco, pero a la vez la mente está más centrada en nuestra práctica aquí y ahora. Abrimos los ojos y vamos ahora con la postura del bailarín. Enraizamos muy bien pie izquierdo. Si podemos, dedos abiertos. Microflexión de rodilla izquierda. Vamos a tomar el tobillo y flexionamos el pie. De esa manera evitamos que se resbale. Rodilla punta hacia el piso. No abro porque aquí estaría forzando las lumbares. Viendo al frente, extendemos brazo izquierdo y suave entro. Me puedo quedar aquí o un poquito más. Y ahí mantenemos viendo nuestro punto fijo al frente. Tres respiraciones aquí. Bien, suave salimos de la postura. Ahora, enraizamos muy bien pie derecho. Si podemos, dedos abiertos. Microflexión de rodilla derecha. Con gancho en la mano izquierda. Tomamos el tobillo. La rodilla punta hacia el piso. Extendemos brazo derecho, dedos abiertos. Y suave vamos hacia adelante. Me puedo quedar aquí o un poquito más. Y mantenemos viendo nuestro drishti al frente. Nuestro punto fijo, que nos ayuda a centrarnos en nuestra práctica. La práctica es individual. Y siempre mantenemos respirando por la nariz, pensando en los beneficios de la postura. Estamos trabajando nuestra fuerza, equilibrio, concentración, enfoque. Dos respiraciones más aquí. Y suave, regresamos. Brazo, pierna. Sacudimos. Bien. Vamos a la orilla de nuestro mat. Manos al piso. Caminamos o brincamos. Chotunanga. Inhalamos. Urba. Exhalamos. Mantenemos adho mukha. Enraizamos muy bien pie izquierdo. Elevamos pierna derecha. Mantenemos adho mukha. Con pierna elevada, viendo rodilla izquierda. Y vamos a plancha, flexionando rodilla. Inhalamos, plancha. Exhalamos, empujamos, pierna hacia el cielo. Inhalamos, plancha. Exhalamos, empujamos. Inhalamos, plancha. Exhalamos, empujamos. Una más, plancha. Pie derecho hasta el frente. Para entrar en guerrero uno. Rodilla derecha no rebasa el talón. Puedo dejar pie izquierdo en corredor para trabajar más mi equilibrio. Y suave, buscando control, fuerza, equilibrio. Nos elevamos en guerrero uno. Vira, badra, sana uno. Pies enraizados al piso, piernas firmes. Abdomen trabajando. Hombros relajados. Eso sí, no los llevo hacia arriba. Sucede mucho esto cuando estamos tanto tiempo en la computadora. Entonces, relajamos hombros, homópatos en su lugar, pero brazos están activos, abriendo dedos. Cuello relajado, rostro relajado. Y ahí mantenemos vira, badra, sana uno. Respirando por la nariz, pensando en los beneficios de la postura. Fuerza de voluntad, equilibrio, concentración, para la práctica y para la vida diaria. Dos respiraciones más aquí. Bien, suave, relajamos brazos. Vamos con manos en el muslo derecho. Y lento extendemos pierna derecha, pero se queda una micro flexión. Y elevamos pierna izquierda. Flexionamos el pie. Mantenemos. Puedo mantener con mis manos en el muslo, o manos en oración, o brazos hacia atrás, o brazos al frente. Como cada quien lo sienta, o hago una mezcla, un poquito allá, un poquito en el muslo. Dos respiraciones más aquí. Bien, suave, regresamos pie izquierdo al piso, manos al piso, pierna derecha alcanza, a la izquierda. Descansamos en adho mukha. Muy importante descansar entre posturas. Enraizamos pie derecho, elevamos pierna izquierda. Mantenemos adho mukha, con pierna elevada, viendo rodilla derecha. Y vamos a plancha. Inhalamos plancha, flexionando. Exhalamos, empujamos, pierna sin cielo. Inhalamos plancha. Exhalamos, empujamos. Inhalamos plancha. Exhalamos, empujamos. Una más, inhalamos plancha. Y pie izquierdo vasta en frente. Recordamos rodilla. No rebasa el talón. Pie derecho en corredor. Buscando nuestra fuerza, control y equilibrio. Nos elevamos en guerrero uno. Vira badra sana uno. Pies enraizados, piernas firmes, abdomen trabajando, hombros relajados, brazos activos abriendo dedos. Y mantenemos viendo nuestro drishti. Puede ser cualquier cosa. Una marca en la pared, algún adorno, lo que sea. Que ustedes seleccionen que solo volteo a ver ese punto para aumentar la concentración y el equilibrio. Si empiezo a agotar a lavar los lados es más fácil perder el equilibrio. Y cualquier cosa que pierda el equilibrio no pasa nada. Retomo la postura con calma desde el principio. Todas las posturas tienen tres etapas. Entrar a la postura, mantenerla y salir. Las tres hay que hacerlas con toda calma del mundo. Dos respiraciones más aquí. Bien. Vamos con vira badra sana tres. Manos en muslo izquierdo. Extendemos pierna izquierda. Elevamos derecha. Pie derecho flexionado. Y mantenemos bien un punto fijo al piso. Manos en muslo, o en oración, o brazos hacia atrás, o extendiendo hacia adelante. Vira badra sana tres completo. O puede hacer una mezcla un poquito hacia allá. Dos respiraciones más aquí. Eso sí, alargando muy bien la columna. Alargando cervicales. Suave, regresamos pie derecho hacia atrás. Manos al piso. Pierna izquierda alcanza, derecha. Descansamos en adho muk. Bien. Vamos a entrar ahora en el delfín. Flexionando codos. Cabeza, recordamos, no toque el piso. Y mantenemos tres respiraciones el delfín. Sentimos que aquí estamos usando, trabajando tríceps. Mantenemos con voluntad, fortaleciendo la mente desde el corazón. Bien, y ahora vamos a plancha. Podemos aquí acomodar un poquito. Recordamos, no colega la pelvis. Está el cuerpo paralelo al piso. Si necesito, llevo rodillas al piso. De otra manera, estoy extendiendo. Y vamos a laterales. Tabla lateral, pero en el delfín. Extendemos brazo derecho, regreso derecho, extiendo izquierdo, regreso izquierdo, extiendo derecho. Y vean que aquí tampoco cuelgo la pelvis. Intentamos que esté alineado el cuerpo, alineada la columna. Regreso derecho, extiendo izquierdo. Regreso izquierdo, extiendo derecho, regreso izquierdo, regreso izquierdo, regreso y elevo en el delfín. Tres respiraciones más aquí. Bien, suave, rodillas al piso. Pies juntos, rodillas separadas. Y nos sentamos en balasana. Frente en el piso, brazos extendidos. Y ahí cerramos los ojos. Es el gran regalo de cerrar los ojos. Para abrir nuestros ojos internos, tenemos que cerrar nuestros ojos físicos. Disfrutando la extinción en brazos, en espalda. Manos a la altura de los hombros, para ayudarnos a incorporar de manera segura. Y nos sentamos en nuestra cadera derecha. Voy a trabajar en espejo. Para soltar un poquito el esfuerzo, sobre todo del delfín y de las tablas laterales. Vamos a colocar dedos entrelazados en la coronilla. Y relajamos un momento en la espalda. De las pocas posturas que empiezan, una espalda relajada. En una inhalación, alargamos la espalda. Y vean que no estoy cerrando brazos. Abriendo brazos. Y al exhalar, flexiono hacia el lado donde están mis piernas. Hacia su lado izquierdo. Y aquí no con tal de llegar más abajo. Voy a hacer esto, no. Abriendo lo más que podamos. Y hasta donde lleguemos, está perfecto. Aquí también les recomiendo cerrar los ojos. Y con cada exhalación, quizá bajo un milímetro más. Y ahí mantenemos. Sintiendo, disfrutando la extensión en el costado derecho. Soltando el esfuerzo de la tabla lateral del delfín. Disfrutando la presión en el costado izquierdo. Puedo sentir ahí, ¿no? Cómo se presionan a esa grasita de la zona abdominal de la cintura. Estas posturas nos ayudan a eliminar grasa. Pero no solo de la cintura. También grasa de órganos internos. Que finalmente es la más peligrosa y difícil de eliminar. Es nuestra oportunidad con yoga. Dos respiraciones más aquí. En la siguiente inhalación, alargamos la columna. Y al exhalar, relajamos. Soltamos manos. Vamos con el otro lado. Piernas hacia el otro lado. Manos entrelazadas. Deos entrelazados en la coronilla. Bien abiertos. Que respiren las axilas. Empezamos con espalda relajada. Siempre descansando entre posturas. Nos vamos preparando poco a poco para cada postura. Inhalamos, alargamos la columna. Y al exhalar, flexionamos hacia el lado donde están las piernas. Abriendo bien los brazos. Y ahí cerramos los ojos. Y mantenemos. Mantenemos los ojos cerrados. Con cada exhalación quizá bajo un poquito más. Hacia el lado. Nunca me cierro. Abriendo pecho. Abriendo corazón. Disfruto la extensión en el costado izquierdo. La presión en el costado derecho. Eliminando grasas de órganos internos. Ayudando a su correcto funcionamiento. Exprimiendo al cuerpo de toxinas. Dos respiraciones más aquí. A la siguiente inhalación, alargamos la columna. Y al exhalar, soltamos. Observen esa sensación de bienestar que nos deja esta postura. Bien. Vamos ahora a la orilla de nuestro mat. Para entrar en halasan. A la postura del alado. Recuerden tener más o menos buen espacio hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Y vamos a empezar. Recordamos con la postura de equilibrio. Con un ganchito con dedo medio e índice vamos a tomar el pulgar de cada pie. Ahora, esta es una opción. Tomar el pulgar de cada pie. También puedo tomar la planta de mi pie por dentro o por fuera. Entonces, ustedes como lo sientan mejor. Voy a tomar, por ejemplo, por fuera y puedo empezar a abrir. ¿De acuerdo? Hasta aquí si quiero o un poquito más. O quizá me acomoda a mí tomar pelo por dentro, la planta de los pies. ¿Ok? Como más les acomode. Si conozco la rutina de halasana, la pueden hacer directamente conmigo. Si no, nos quedamos en la postura de equilibrio. Vemos como la rutina de halasana del alado, que incluye también la vela. Y después la hacemos porque una vez que estemos en el alado, no es bueno girar la cabeza porque podríamos lastimar cervicales. ¿De acuerdo? Bien. Mantengo aquí dos respiraciones más, trabajando nuestro equilibrio. Y recuerden, una espalda lo más derechita posible. Disfrutamos nuestra práctica, no la sufrimos. Preparamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra respiración para tener un descanso reparador, un sueño reparador. Bien. Ahora me voy a dejar llevar hacia atrás, pero voy a relajar completamente hombros y espalda. Va a ser de esa manera más fácil quedar en el alado. Entonces hago lo siguiente. Giro hacia atrás y pies al piso. Si no llegan al piso, puedo colocar manos en la espalda y sostenerme. ¿De acuerdo? Recuerden, en el ITAM les pongo luego el cojincito de meditación que es como un poquito pesado y eso les ayuda a sostener la espalda. O bien, si tienen una silla atrás o un sofá, pueden hacer esto. Este es el alado restaurativo. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea que me quede ahí, o puedo tomar mi mat. Muchos se acostuman a hacer esto para ayudarse a mantener. O entrelazo dedos. Acerco un poquito más, un homóplato hacia el otro, para ayudarme a mantener. O llevo los pies hasta el piso. Y ahí mantenemos. Aquí es cuando les digo de preferencia no girar la cabeza. Y mucho menos si hicieran esta postura con el cuerpo frío todavía. Ahorita ya calentamos. Y mantenemos. Respiramos. Cierren los ojos. Esta es de las posturas más potentes del yoga. Ayuda al correcto funcionamiento de glándula tiroides y paratiroides. Ayuda a soltar contracturas en cuello, espalda, hombros. Podemos sentir, ¿no? Que estamos de nuevo presionando órganos internos. Ayudando a su correcto funcionamiento. También nos ayuda a evitar o eliminar colitis. Evitar o eliminar estrenimiento. Tres respiraciones más aquí. En Kata Yoga mantenemos un momento cada postura. Pues de esa manera podemos entrar más profundo. Un poquito más cada día. Nunca lastimándonos. Sí, esforzándonos un poquito más cada día. Bien. Vamos ahora a flexionar las rodillas. Puedo mantener manos de ese lado. O bien las llevo hacia el otro lado. Tomo tobillos o tomo talones. O pantorrillas si necesito. Y ahí mantenemos. Entrando más profundo en la postura. Vamos a mantener un momento aquí. Varias respiraciones. Para realmente entrar cada vez más profundo en Halasana del Arata. Ahora es normal de repente sentir que no podemos respirar en esta postura. Si es el caso pueden por ejemplo hacer esto. Como soltar un poquito. Que no se flexione tanto. Poco a poco van a ir controlando. Y respirando cada vez más profundo. De esa manera se va a soltar esa sensación. Tres respiraciones más aquí. Tres respiraciones más profundo en Halasana del Arata. Tres respiraciones más profundo en Halasana del Arata. Bien, suave. Volvemos a extender las piernas. Y vamos con la postura de la vela. Acérco lo más que pueda. Un codo hacia el otro. Para que se junten los colombratos. O se acerquen un poquito más. Manos en la espalda. Y me elevo en la vela. Ya sea de Hatha Yoga. Como formando una L con nuestro cuerpo. O más restaurativo. Con las piernas inclinadas. Recuerda escuchen a su cuerpo. Y ahí mantenemos. Viendo la punta de los pies. Una postura muy buena. Ayuda a la circulación de la sangre. Las piernas. Regresa la sangre a la cabeza. Lo cual mantiene la mente despejada. Para pensar con claridad. Reduce estrés. Renuncia a la ansiedad. Se dice que mantiene en un momento así la vela. De repente puede llegar a la solución. Algún problema que antes no veíamos solución. Y me ha pasado. Mantenemos respirando. Bien. Bien. Extendemos. Mantenemos extendida pierna derecha. Y vamos a flexionar pierna izquierda. Flexionando el pie. Buscando nuestro equilibrio. Flexionamos ambos pies. Mantenemos. Vamos con la otra pierna. Extendemos izquierda. Flexionamos derecha. Mantenemos. Que trabaje un poquito las caderas en esta posición. Ahorita que está libre la articulación. Extendemos derecha. Abrimos piernas. Hasta donde nos dejan perfecto. Si podemos pies flexionados. Si podemos pies flexionados. Pues de esa manera hay una mayor extensión en los músculos en la parte posterior de las piernas. Incluyendo claro pantorrijes. Mantorrijes. Suave cerramos. Sientan el trabajo en las piernas. Ahora llevamos piernas inclinadas. Si no las tenemos así. Para encontrar equilibrio. Pero si se fijan allá puedo soltar espalda. Y encuentro equilibrio. Manos al piso. Sin despegar cabeza del piso. Voy regresando vértebra por vértebra. Hacia el piso. Lento, suave. Controlando. Recordamos. Nos controlamos el cuerpo para controlar la mente. Y ahí vamos a mantener piernas perpendiculares al piso. Barbilla metida. Pies flexionados. Plantas de los pies ven hacia el cielo. Ahora, si tengo estiotibiales cortos. Y sucede esto. Que me cuesta trabajo extenderlas. No voy a hacer esto. No para que el fémur finalmente esté perpendicular al piso. ¿Por qué? Si llevo las piernas hacia allá. ¿Qué le va a pasar a la espalda baja? Se va a arquear. Y estamos forzando lumbares. Entonces, si me cuesta trabajo extender las piernas. Prefiero que pantorrillas sean las que estén perpendiculares al piso. Vamos a hacer esto. ¿De acuerdo? Ahí ya está bien pegadita la espalda baja. Hacia el piso y no las lumbares. Y poco a poco vamos a extender un poquito más. Quizá la próxima semana un poquito más. Hasta mantenerlas extendidas. Y ahí vamos a mantener tres respiraciones más. Mantenemos sonriendo. Es un gran esfuerzo de venir a practicar el día de hoy. Una hora en su día, en su semana, en su vida. Solo para ustedes. Y perfecto. Si tiene las piernas en esta postura, que bueno, se están liberando los nervios. Así es que dejemos que el cuerpo haga lo que necesite hacer. A veces pensamos que nos tiendan las piernas porque nos falta fuerza. Pero muchas veces es más bien porque tenemos fuerza equivocada. Que quiere decir muchas contracturas. Pero para eso tenemos la práctica de yoga. Bien, manteniendo lo más pegada posible la espalda hacia el piso y la cabeza en el piso, vamos a ir bajando las piernas. Claro, el abdomen está trabajando. Si no hubiera, obviamente, algún dolor o algo, salgo de la postura flexionando. De otra manera, voy bajando suave, controlando. Puedo agarrar el mat si necesito. Que se despegue lo menos posible la espalda baja del piso. Hasta relajar completamente las piernas. Y ahí suelto. Muy buen esfuerzo. Vamos a soltar un poquito el esfuerzo de halasana. Echa un poquito hacia atrás. Vamos a abrazar las piernas. Y nos besemos suave de derecha a izquierda. Que se suelte un poquito ahí el esfuerzo. Y vamos a hacer ahorita una postura que equilibra halasana. Cuando hacemos posturas de flexión hacia adelante, es bueno también hacer flexión hacia atrás para equilibrar. Cierro pecho y ahora abro pecho. De acuerdo, dejamos de mecer. Regresamos pies hacia el piso. Y vamos con el arco, el arco invertido. ¿Qué quiere decir aquí? Lo más que podamos pegar los pies hacia el cuerpo. Y vamos a colocar las manos, las palmas de las manos hacia el piso, pero los dedos ven hacia abajo. Cuidado si hay el cabello largo. También revisen que no se resbale mucho el mat. Y que no tengamos como mucha, quizás, sudor en las manos. Para que sea un poquito más fácil entrar en esta postura. Bien. Ya que estamos aquí, puedo empezar colocando cabeza al piso. Dedos de las manos bien abiertos. Puedo empezar así. Y cuando me sienta preparado, preparada, dedos bien abiertos, enraizados al piso, elevamos. Mantenemos. Puedo acomodar aquí un poquito. Que no se abran las rodillas, manteniéndolas alineadas a la altura de las caderas para no forzar lumbares. Mantenemos un poquito más de trabajo ahora en esta postura. Y suave, regresamos. Me puedo quedar aquí. O descanso un poquito aquí abajo. Descansando entre posturas. Recuerden, es muy importante. Muchas de ellas se repiten dos veces. Entonces, respiramos, inhalamos. Exhalamos, soltamos. Observen esa sensación de bienestar que nos deja cuando salimos de esta postura. Vamos de nuevo. Los pies lo más cerca posible de los otros. Pies, rodillas, a la altura de las caderas. Cadera es la articulación que une femuripeles. Vamos con manos. Por debajo, cerca del homóplato. Nos preparamos. Vamos a acercar aquí un poquito más. Y elevamos. Y suave, regresamos. Puede ser un ratito cabeza en piso. Y volvemos a elevar. Y relajamos. Bien, muy buen esfuerzo. Abrazamos de nuevo las piernas. Y nos mecemos derecha, izquierda, suavecito. Si queremos, con ojos cerrados. Bien, dejamos de mecer. Manos abajo de las rodillas. Vamos a mecernos. Vamos a mecernos ahora hacia adelante. ¿Ok? Gajes del oficio aquí con el celular. Vamos a mecernos ahora hacia adelante. La mecedora. ¿Se acuerdan? Manos abajo de las rodillas. Y hacemos esto con espalda redondita. Antes de que los pies toquen el piso. Vamos hacia atrás. Y regresamos. Vamos hacia atrás. Y regresamos. Y regresamos. Dos más para quedar sentados. La ventaja ahorita de la llamada es que alcancé a ver. Por ahí nos está acompañando Dani. Nos está acompañando Andy. Me da mucho gusto. La ventaja de que suena el teléfono y acercarme a verlos un ratito. Si no, se me va la clase y ya. Me da cuenta de saber quién nos acompaña. Bien. Vamos a tomar ahora nuestra back meet. Antes de Shavasana, para soltar un poquito mejor el esfuerzo del arco. Recordamos, si no tenemos back mitra, una toalla bien enrollada. Si podemos, vamos a colocarle ligas a lo largo de la toalla para que esté un poquito más firme. Ahora, si tengo back mitra, el apoyo principal del yoga restaurativo viene por back espalda. Mitra, amigo en sánscrito. La vamos a colocar a costados desde la base de los homóplatos. De acuerdo. De ahí hacia arriba. Muy importante, no hacia abajo. Si la colocar hacia abajo, aquí va a quedar el huequito de la espalda baja y puede haber dolor en lugar de sanación. Entonces, de los homóplatos hacia arriba. ¿Ok? La colocamos alineada, del lado de la línea de color y nos vamos a acostar. Rodillas flexionadas, siempre en la back mitra. Las rodillas van flexionadas. Pies, rodillas a la altura de las caderas, como en el arco. Y vamos a comenzar con manos sobre la caja torácica. Ahora, ¿cómo reviso la posición de la back mitra? De los índices, abajito del esternón, donde termina el hueso del pecho. Dibujamos una línea hacia atrás. Ahí está empezando la back mitra, ahí está empezando la toalla. ¿De acuerdo? Bien. Barbie ya me tira. Y cerramos los ojos. Hoy no vamos a usar el bloque porque vamos a abrir las piernas en mariposa. Pero recordamos, aunque no tengamos bloque o bote entre las piernas, tengo que ir a hacer la conciencia de mantener pies y rodillas a la altura de las caderas. Si se me empiezan a abrir cuando estoy en la back mitra, quiere decir que falta trabajar a aductores. Si se empiezan a cerrar, falta trabajar a abductores. Observo eso, hago conciencia plena y vuelvo a regresar mis rodillas a la misma altura. Si perdimos respiración oceánica, la retomamos. Inhalando y exhalando, como evitando las zonas del mar. Y a la siguiente inhalación, empiezo a separar manos de costillas, codos de piso. Pero lo hago lento. Si hago esto rápido, subo y bajo, no voy a sentir prácticamente nada. Y solamente voy a estar fortaleciendo músculos perexternos. Lo que queremos en la back mitra, en la toalla, es entrar y relajar contracturas profundas. Así es que voy a ir elevando brazos. Si se fijan, es un movimiento constante, pero suave, milimétrico. Mientras tanto, recordamos, piernas están activas para que se relaje mucho más la espalda. Y rostro está relajado. El esfuerzo es con los brazos, no con el rostro. Ya que están casi extendidos los brazos, vamos a flexionar codos hacia afuera. Imaginen que están abrazados una pelota grande de playa. Y a partir de aquí, de nuevo, vamos a empezar a abrir los brazos, pero lento. Movimientos milimétricos. Imaginando que esta pelota de playa se hace cada vez más grande. Al final, van a quedar los brazos en posición de T o de cruz. Podemos sentir, ¿no? Que al abrir los brazos, poco a poco se abrazan los homóplatos hacia la back mitra, hacia la toalla. Y toca poco a poco el piso, los codos, antebrazos y parte posterior de las manos. Y ahí nos vamos a quedar un momento. Observamos, con ojos cerrados, que los efectos de la back mitra de la toalla no solo están en la parte posterior, también se van hacia la parte frontal. Relajando músculos pectorales, expandiendo la caja torácica, permitiendo que se relajen los tejidos entre cada costilla, que normalmente no hacemos en la vida diaria. Llevamos nuestra atención hacia los hombros y observen. Si siguen tensos, como que a veces los elevamos, suelten, relajen. Se vio la diferencia, ¿no? Hombros relajados, espalda relajada. Ahorita lo único activo son las piernas. Hago conciencia de que estén alineadas. Dos respiraciones más aquí. Respiraciones profundas. Empiecen a observar esa sensación de bienestar que nos deja el uso de la back mitra, de la toalla. Bien. Y vamos a colocar las piernas en posición de mariposa. ¿Qué quiere decir? Plantas de los pies se juntan, tan cerca o lejos como queramos del cuerpo, queramos y podamos. Donde podamos está perfecto. Recordamos, nunca nos forzamos, conocemos nuestras limitantes y nos observamos con amor sin juzgar hasta donde podemos flexionar. Ahora, somos nuestros peores jueces que parte de la intención de nuestra práctica sea dejar de juzgarnos, dejar de autocriticarnos y al contrario, vernos con mayor amor y compasión. De esa manera podemos también dar más a los seres a nuestro alrededor. Y ahí dejen que las piernas caigan por su propio peso. No repriman el movimiento de que se abren las caderas. Permitan que se abran. Solemos cerramos mucho la vida diaria. Cerramos caderas, cerramos pecho, incluso cerramos corazón. Que parte de la intención de nuestra práctica sea a abrir. Y además recordamos, las respiraciones como el agua. Fluye por todos lados, el prana, la energía vital fluye por todos lados, pero solo donde hay espacio. Por eso es tan importante. Por eso damos tantos espacios a través de la disciplina del yoga. Bien, vamos a pegar muy bien una planta del pie hacia la otra, como presionándolas un poquito. Y vamos a empezar con un movimiento al mismo tiempo de brazos y de piernas. Como cuando tenemos la bag mitra abajo y como cuando tenemos la bag mitra arriba y cerramos la pelota de playa. Entonces, a la siguiente inhalación, separamos un centímetro los brazos del piso y cerramos un centímetro las piernas. Y ahí mantenemos. Hacemos conciencia del peso de los brazos. Casi nunca hacemos conciencia de cuánto pesa, ¿no? Si hoy se sienten más pesados brazos o piernas, si fuera el caso, quiere decir que hay más contractura, pero no lo juzgamos, nos observamos. No juzgamos nuestro cuerpo físico, no juzgamos nuestro cuerpo emocional, solamente observamos. Llevamos la exhalación hacia cualquier tensión y soltamos. Vamos a ser un testigo silencioso de nuestras emociones. Cerramos otro centímetro brazos y piernas, mantenemos, respiramos. Observen y disfruten la sensación de la toalla de la bag mitra a lo largo de su columna. Cerramos otro centímetro, mantenemos, respiramos. Y si empezaran a temblar las piernas, esto es bueno, quiere decir que se están liberando los nervios. Así es que dejemos que el cuerpo haga lo que necesite hacer. Cerramos otro centímetro, mantenemos, respiramos. Dense realmente el gran regalo de hacer estos movimientos lentos, suave. De esa manera podemos entrar en músculos profundos, tanto de la espalda como de la zona de la pelvis. En el iopsoas, en piramidal, relajando esos músculos. Podemos soltar también presión, a veces cuando hay dolor en la espalda baja. Es porque no solamente están tensos los músculos externos, también los músculos profundos. Y lo mismo con la espalda alta. Al soltar esas contracturas de músculos externos, sobre todo del trapecio. Ese músculo grande que cubre poco más de la mitad de la espalda. Permitimos que los romboides, los músculos profundos, que son los que ayudan a juntar homóplatos para abrir pecho, poco a poco se fortalezcan, corrigiendo así nuestra postura equivocada. Cerramos otro centímetro, brazos y piernas. Mantenemos, respiramos. Que el cuerpo haga lo que necesite hacer. Si tiemblan brazos, si tiemblan piernas, qué bueno, se están liberando los nervios. Recordamos, el cuerpo grita lo que la mente calla. Con yoga no solo estamos soltando contracturas físicas, estamos soltando emociones guardadas que se expresan a través de esas contracturas. Entonces dejamos que el cuerpo hable, que suelte poco a poco. Y a partir de aquí, cada quien va a seguir cerrando a su ritmo brazos y piernas. Poco a poco. Obsérvenlo. El trabajo de la back mitra activa el sistema nervioso parasimpático. Aquel que nos ayuda a tener un sueño reparador. Aquel que nos ayuda a relajarnos después de un momento de tensión. Poco a poco se van a ir separando plantas de los pies. Conforme se cierren más las piernas. Y poco a poco también regresamos manos hacia la caja torácica. Quizá con estos movimientos suaves, pero profundos, pueda sentir como una descarga eléctrica en mis brazos. Si puedo sentir eso bien, si no, no pasa nada. Pero realmente debe ser el gran regalo de observarse con ojos cerrados. Cualquier emoción negativa que llegue, desesperación, enojo, lo que sea, no la reprimo. Porque tarde o temprano regresa, pero tampoco la alimento. Que pasa mucho eso con nosotros, los seres humanos. Le doy su importancia en ese momento. Y después viene el trabajo de transmutar, transformar esa emoción negativa hacia algo positivo, hacia un aprendizaje. Poco a poco, plantas de los pies alineadas de nuevo a la altura de las caderas junto con las rodillas. Manos tocan la caja torácica, todos el piso. Y ahí relajamos de nuevo los brazos, hombros, pecho, piernas activas. Si se sigue sintiendo que tienen las piernas, perfecto. Déjenlas, realmente es su cuerpo hablándoles que necesitan relajarse después de tanto tiempo sentados. Inhalamos profundo. Exhalamos, soltando cualquier tensión física y emocional. Inhalamos. Exhalamos, bien, soltando, soltando. Para salir de la dacmitra, vamos a llevar el brazo derecho extendido hacia atrás de la cabeza. Y con ojos cerrados nos dejamos girar hacia la derecha, descansando un momento en posición fetal, usando nuestro brazo de cojín. Si hubiera lesión del lado derecho, giro del lado izquierdo. Y observamos ahí la sensación que nos deja la toalla en la espalda o la dacmitra. Mucho más relajada en la espalda. Observamos cualquier sensación en cualquier parte del cuerpo. Recordamos, todo está conectado. Puede haber incluso sensaciones hacia la cabeza o hacia los pies. Abrimos los ojos, mano izquierda al piso para ayudarnos a incorporar de manera segura, que quiere decir, de lado, porque así protegemos cervicales. Ponemos a un lado nuestra dacmitra y con esa calma, esa quietud, tomamos nuestros cojines para acostarnos en Shavasana y cerrar nuestra práctica, cerrar nuestro día. Bien pegados hacia los cojines, primero rodillas flexionadas, manos en la nuca. Para proteger el cuello, nos ayudamos a acostar y ya que estamos aquí, ahora sí soltamos brazos, piernas extendidas en forma de abanico, pies can hacia afuera. Brazos solo un poquito separados del cuerpo, no demasiado para no forzar los hombros. Brazos, palmas hacia el piso para la energía lunar femenina de noche, metemos barbilla y cerramos los ojos. Si queremos, incluso podemos colocar un cojín de ojos, de esos cubos pesaditos, o un antifaz o cualquier tela, para que nos ayude a calmar más la mirada, a cortar un poquito la luz y que los párpados sientan un peso y se relajen los ojos. Y ahí, permitimos un momento a nuestro cuerpo descansar, permitimos a nuestra mente y respiración calmarse para concluir nuestro día. Vamos a recorrer el cuerpo de pieza a cabeza, imaginando que lo metemos a una tina de agua bien caliente. Esa sensación de que se funden los músculos en el agua caliente, va a ser la que visualicemos mientras recobremos nuestro cuerpo. Relajamos pies, pantorrillas, muslos, relajamos glúteos, abdomen, espalda baja, espalda media, espalda alta, sobre los cojines, dentro de la tina de agua caliente. Relajamos pecho, hombros, brazos, antebrazos, manos y dedos de las manos. Están tan relajados que se siente cierto cosquilleo en la punta de los dedos. Si ponemos especial atención, quizá podamos sentir el calor que se genera en la palma de las manos. Somos energía. Relajamos cuello, cabeza y todos los músculos de la cara, entre cejo, párpados, mandíbula. Relajamos lengua. Estamos completamente relajados, de la punta de los pies hasta la punta de la cabeza, sintiendo como cada milímetro de nuestro cuerpo se descansa en cada milímetro del piso. Procurando por un momento mantener la mente en blanco. ¿Pero qué quiere decir esto? Solo calmar los pensamientos sin forzar. Cualquier pensamiento que llegue a la mente, lo dejamos pasar. Y en otro pensamiento, lo dejamos pasar, que fluya. Cualquier pensamiento que llegue a la mente, lo dejamos pasar. La mente es como un lago. Cuando está en constante movimiento, no deja reflejar bien los árboles que tiene a su alrededor. Es solo cuando la mente, el lago, está en calma, que deja reflejar la belleza del bosque. La belleza de la vida. Poco a poco vamos regresando. Empezamos a mover dedos de los pies, tobillos, dedos de las manos, muñecas. Cuando nos sentamos preparados, vamos abriendo los ojos, nos estiramos como si nos acabáramos de levantar. El estiramiento es el mejor ejercicio de relajación que tenemos que hacer cada mañana antes de bajar de la cama. Suave, se giran hacia un lado, protegiendo cervicales. Y nos sentamos de nuevo en su casa, en la postura sencilla. Y observamos nuestra energía mental comparada a cuando comenzamos la práctica. Inhalamos, elevamos brazos, acariciando el espacio, alargando la columna. Exhalamos, bajamos manos en oración. Inhalamos, subimos derechito, manos en oración. Exhalamos, abrimos brazos, recibiendo el ocaso del día. Felicitándose por su práctica, por su gran, gran esfuerzo el día de hoy. Familiatán y aspirantes. Salitá, namasté, namasté. ¿Cómo lo sentimos?